Y hablando precisamente de deporte, pues ya sabemos que para mantener la línea debemos hacer ejercicio y también ya hemos hablado de qué clase de alimentos debemos consumir después de haber realizado una rutina con pesas o mancuernas. Hoy les voy a hablar de los mejores alimentos que debemos consumir antes de ir al gimnasio. Lo primero que debemos tener en cuenta es que no es recomendable haber realizado una de las comidas principales, tales como desayuno, almuerzo o cena antes de ejercitarnos. Pues nuestro cuerpo estará enfocado en hacer la digestión y podremos llegar a sentir malestar durante el ejercicio. Por eso lo recomendable es esperar al menos dos horas después de estas grandes ingestas de alimento para poder realizar una buena rutina. Tampoco es recomendable hacer deporte después de una larga jornada de ayuno, ya que el cuerpo necesita algún tipo de energía y si no se la damos por medio de los alimentos, el músculo será el que pague y sufra las consecuencias. Por eso lo mejor es ingerir algún snack o merienda por lo menos media hora antes de nuestro ejercicio para darle a nuestro cuerpo la energía que tanto necesita. Pero, ¿cuáles son esos alimentos que nos ayudan a perder grasa y a lograr básicamente nuestros objetivos? Pues muy fácil, los carbohidratos de IGE bajo, traducido en palabras sencillas, carbohidratos que no nos disparen el azúcar o el índice de glicemia en la sangre. Uno de los alimentos predilectos de IGE bajo es la avena, la cual se puede comer como cereal fresco o cocinada, eso sí, sin azúcar. Otro excelente snack es el pan integral. Una tajada será más que suficiente. El arroz y las pastas integrales también hacen parte de este grupo de alimentos, siempre controlando las porciones. Y si lo que nos apetece es una fruta, el banano será la mejor opción. Todos estos alimentos podemos acompañarlos con alguna de las proteínas de las que ya les hablé en días anteriores. Y mi último consejo de hoy es que nunca, pero nunca, realicen una rutina de pesas en ayunas porque no van a bajar de peso y lo que harán es perder el músculo.